Música Amigos que están cayendo, fíjense en lo que pasó Cerquita de Gaito Teges, una tragedia murió Un lunes, cuatro de julio del año sesenta y nueve En una pica perrita, tres mexicanos se mueren El oro no me suene, de Santa María de Cuevas De tu boca, John Treviso, Carlos Rodríguez de Tríaz ¡Ay, hermano, prima! ¡Ay, hermano, prima! Y no es mentira, compadre Todo esto fue cierto, mi primo Es cierto Música Dicemos que ahí no vieron Que fue un choqueo de frente Abriendo la sabia venta Abriendo también su gente También dicen que llegaba un canque de gasolina Abriendo la camioneta de la cantora Corina Un recuerdo de Leonardo Desde Florida llegó A saludar a su hermano Pero muerto lo encontró ¡Ay, hermano, prima! Y hasta Santa María de Cuevas, compadre Nos vamos con este buen saludo Mamá Y me va a dar el deprimiento En algún lugar de Texas Los tres siempre descansan Mientras que esos papilares no los puedo olvidar Hay un dicho que es muy cierto que aquí voy a mencionar Que sabe uno donde nace, mano donde va a quedar Amigos que van para el norte con ganas de progresar Cuiden sin que alguien en sus casas alguien nos puede esperar Vamos a continuar con otro segundo tema Para que siga bailando, compadre Este tema va a ser hoy en las grabaciones que nos enviamos con mucho cariño, compadre Se llama Miloncito Y nos vamos hasta la noche, mi hija Hasta la casilla, compadre Sí, señor Y nos vamos hasta la noche, mi hija Y nos vamos hasta la noche, mi hija Ahorita el sol Quiero mirar Tu amistad Y a tu lado Y a mi lado Y a mi lado Ay, me pasé Los años Ayer corré Mi primer amor Y puedo Acercar Los que guardan A mi ilusión Ay Corazón que te dan Para tu No me digas Amor Si no quieres saber De la esencia De la esencia No es lo mismo En el lugar Con tu vida Y no me digas No jugo a la causa De ti pegar Y como se oye Mis queridos Que van a los visitantes Tu eres la que te va Y como se oye Que no me digas Y como se oye Tu eres la que te va Tu eres la que te va Si te va Que no me digas Que no me digas Que no me digas De la audiencia De la audiencia De la audiencia ¡Suscríbete al canal!